Porque además estamos probando una plataforma que nos ha sido, con el apoyo de CanTV y otros compañeros, nos ha sido cedida como prueba para hacer esta primera actividad, que es la primera que hacemos en el país. Así que estamos hoy haciendo también historia con Táchira haciendo este primer evento. Fíjense, hoy lo que queremos es muy sencillo, ustedes lo saben, el presidente Nicolás Maduro y el ministro Luis José Marcano ha instruido, ¿verdad?, una política de respaldo a la comunicación popular, de apoyo a la comunicación popular y de trabajo desde el terreno, desde la realidad. Salir de las oficinas, a veces podemos salir, hoy estamos en la oficina, pero estamos conversando, estamos en contacto para precisamente llevar la política y llevar el diseño de la estrategia comunicacional. Entonces hoy, en el marco de esto, queremos hacer la entrega de dos comodatos a dos emisoras, a la Fundación Comunitaria Bolivariana Maute, de San Antonio del Táchira, y a la Fundación San Josecito del municipio Torbe. Hemos valorado las solicitudes que nos han hecho, a ver si tenemos allí, aquí estamos viendo los transmisores que estamos entregando a estas emisoras para fortalecer su señal, para poder permitir que en pleno arreglo a la ley, cumplimiento de la ley de responsabilidad social en radio y televisión, cumplimiento de la ley orgánica de telecomunicaciones, y cumplimiento del reglamento, ¿verdad?, de radio y televisión comunitaria, de servicio público, podamos entregar estos equipos que van a seguir a fortalecer, pues la señal, y va a permitir a nuestro pueblo tener la voz de las comunidades, tener programación que refleje sus inquietudes, sus logros, que permita combatir la guerra económica y la guerra psicológica contra nuestro pueblo. Así que hoy damos ese paso, es un paso muy sencillo, es uno más. Ustedes saben, compañeros, que tenemos un compromiso que nos ha también el presidente pedido asumir con la frontera. Y el fortalecimiento comunicacional de la frontera es esencial para enfrentar la situación que tenemos, sabemos que a través de la frontera, la invasión del espectro desde Colombia, la ilegalidad, que están paradas a veces en poderes económicos, políticos, e incluso podríamos decir a veces hasta paramilitares, ¿verdad? Se han inquietado a lo largo de la frontera, en el Zulia, en Tachir, en Apure, creando una situación de zozobra en nuestra población, desinformando, y nosotros estamos obligados a darle respaldo a los medios que están allí batallando, luchando por la verdad, luchando por la defensa de la revolución bolivariana, y sobre todo la defensa del pueblo tachirense, de su cultura, de su historia, de su trabajo. ¡Gracias!